Gracias. 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 Hay que apoyar una pierna, perfecto, apata con ahí, vamos a ver, que no hace falta Es una cosa, vamos a ver, que no soy capaz de mantener el equilibrio, solamente así, vale, y no se apoya el otro día, vale, el otro día no se apoya el otro día El tiempo creo que está en el equilibrio se equilibrado Venga, la vuelta del pie, así, no, venga, la vuelta del pie, que sea, o es cambiar el pie cada seis minutos Dos minutos, no, ven Venga, venga, vamos a ver En la siguiente educa vamos a trabajar otras cosas como el aprendizaje significativo Que significa que cuando vosotros aprendáis cosas, que tengan un significado y que de verdad va a acabar No que aprendáis cosas de historia, sino que hay un significado, ¿de acuerdo? Eso es, y luego vamos a hacer una cosa en la parte Pero lo primero que vamos a hacer es, un poco así de presentación, que agarran también la patacoja, que se vea bien la patacoja Allí también, allí también Si, pero cuando la patacoja ya, que ponen una y dejad la otra, pero que no os quedáis así para cambiar, ¿eh? Eso, cada dos minutos, puede ir cortando Yo que soy muy rápido Bien, y ahora lo que vamos a hacer es conocer un poco Vamos a ver, quiero que os digáis nombre y apellido, nombre y primer apellido, ¿vale? Rápido Adrián Ortega Fernando Ávila Ángel Valdivia Mario de la Torre Eduardo Rodríguez Alberto Molina Migue Barea Manuel Muñoz Maris Kielo Naila Guttisov Aris Kaminachi Iván Cortés Guillermo Benavida Rafa Delgado Rubén Santiago Felipe Xolomando Fernando Sánchez Antonio José Balmero Antonio Martín Antonio Martínez Álvaro Lozano Adrián Barrento Galeano Ortega Julia Sánchez Laura Chinchilla Judith María Rapato Eduardo Jimenez Mira, mira Tengo de han cerный que es tanto que pasa con las patas Si, pero subete ¿Que están sacando la casta a lo que está sin f shafta? Es que está un poco de Gabriel ¿Cómo ha dicho que era tu apellido? Jiménez ¿Y tu apellido? ¿El de Madrid? ¿El Raro? ¿Y tu apellido? ¿Y tu apellido? ¿Yo? ¿Yo? Vale, bien. Entonces vamos a hacer la suerte. Quiero que sin bajaros del banco... Ahora ya podéis poner la tóquina. Quiero que sin bajaros del banco... Sin bajaros del banco... Os pongáis por orden alfabético de la esquina al centro. O sea, en la esquina la... Y aquí el equipo este que es el de aquí. Levanta la mano... E... Desde aquí este es el equipo A... Y desde aquí levanta la mano... Este es el equipo B... Por apellido... ¿Vale? ¿El hijo Sánchez? ¡Eh! 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 ¡Qué cierto dial WHOIA discomfortaba! ¡Eh! ¡Eh! Cuando yo diga! La A es la esquina de la feta. ¿Preparados? ¿Me lo he entendido? Bien, bien. De dos minutos. ¡Ya, vamos! 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 ¡Ay, vamos! ¡Ya, vamos! ¡Ya, vamos! ¡Nos habéis caído ocho veces o más! Vaya, creo que ha sido la parte del grupo que peor lo ha hecho de todo el día. Un aplauso para el desequilibrio, ¿eh? Como todas las cosas, tiene algo positivo. ¿Qué no hay que hacer? Estoy seguro que podéis mejorar. Partiendo desde abajo, seguro que mejoráis. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser que nos vamos a poner zapata coja y nos giramos. Y ahora, tal y como estáis, en vez de volver al banco tal y como estáis ordenados, quiero que volváis, o sea, vamos a hacer una carrera. Una carrera corriendo y vamos a tocar en la pared, en todo lo alto de la grasa. Esta pared es amarilla y para los atómicos, verde. No, no, pero por si hay algún atómico es que ha dicho la pareja amarilla y ha dicho que pareja amarilla. Y entonces, hoy nos hemos dado cuenta de que sí es atómico. Pues bueno, aquello que es amarillo para los atómicos es verde. Entonces, todo este grupo que está aquí, el b que ha ganado antes, se va a poner en los bajos que estaba ahí. Ordenado para el b. Y vosotros tenéis que poneros aquí, o sea, volver aquí. Pero, ¿cómo lo vais a hacer? O sea, que yo digo, todos patas cojan. Todos patas cojan. Todos con una pata coja. Todos con una pata coja. Quiere decir, lo de la pata coja quiere decir que uno de los pies no está apoyado. Cuidado Carlos, 7 ahí, 4. ¿Vale? Y cuando yo llegué allá, subid rápidamente y volvéis. Pero no vale pararse aquí. No, que te toque aquí delante, a ti detrás. No. Desde la grada, hasta el banco, rápido, sin pararse. Todo. Pero bueno. Todo, todo. Ahora subís todo. No. O sea, los que estáis... Bueno, pero todo lo que estáis aquí. Y los que estáis aquí, ¿vale? ¿Vale? Nada más lo mismo, pero a la intensidad. ¿Vale? ¿Vale? En el mismo orden. En el mismo orden. Los de pata coja. Los de pata coja. En el A. Y los de los pata coja. En el B. De acuerdo. Quiero una cosa. Todos. Por favor. Que no se caiga. Todo la pata coja. ¿Ya normal? En el momento que... Va corriendo normal. Pata coja aquí. Y... Acabará el juego cuando estéis. Ordenado, estáis como estáis, a pata coja encima del mar. ¿Preparados? ¡Signada! ¡Signada! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! Bien, ya lo tenemos ordenado por orden académico pero realmente queríamos saberlo del aprendizaje significativo y una de las cosas que queremos saber es si de verdad había aprendido cosas de verdad. Y vamos a preguntar una cosa que en la clase anterior ¿Ha estado bien o cuál ha sido? No me acuerdo, había una clase que nos ha sorprendido que estaba lleno de todo de gente que había sacado 8 y 9, incluso una matrícula en la anterior ya ha sido más sencillo. ¿Qué notas sacaste en anatomía? Y decirlo en número. Es decir, si no acordáis bien si es un 6 y un 7, pues decís 6. No tenéis también más lejos. Ahí. 7. Vale, si lo que digo es que se viene. Dime. 5 contra. 5 con 3. 6 y medio. Por cierto, un momento. ¿Alguien se ha comatrímulo? En anatomía. ¡Ay, bien! Somos honrados, Néstor. Es que nosotras nos va a dar los primeros. Somos honrados. Quedamos los primeros en el examen. Es que no, no sabíamos la que era el examen. El examen es online y los otros lo veían de los dos. Nosotros no sabíais que si le daba ya este día se veían la respuesta de la pregunta. No, porque era el examen. No, no, no. 6 y medio. 6 y medio. 6 y medio. 6, 6, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Un punto menos. Un punto menos. Espérate, espérate. Aquellos se han asustado cuando han dicho que no tienen anatomía. Si tenéis anatomía. Se la va a dar otro cuello. ¿De qué carrera venís vosotros? Uff. La bandera. El grado. El grado. ¿Qué estáis estudiando en la universidad? Ah, pero podemos... Yo así de elegir. Sí. Vos, 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 yo así... ¿Qué es lo que te maté? ¿Ostras maté? Sí, ok. Vale. ¿Y anatomía? Las partes del cuello no las sabéis, ¿no? No, no. Nada. Bueno. Son malditos. Pues bueno, vosotras, suspensas. ¿Cinco? ¿Cinco? No, no. A ver. A ver. Aquí la nota más alta que ha sido. ¿Quién ha sacado un 8? ¿O más? ¿8 o más? En anatomía. ¿Ninguno tiene un 8? Es que... Estamos bien. Pero bueno, se imaginamos que tenemos clases. Ya no. Tenemos clases. Mira. Nos faltó un mal. Vamos a hacer un examen. Pero yo lo voy a decir. Y además era la 8. Ahora vamos a demostrar. Nosotros somos felices. Pero... Pregunta por el mecánico. No pasa nada. Somos los que amamos felices. Sí. Vamos a demostrar que vosotros, aunque no sacasteis la mejor nota de anatomía, de verdad que lo aprendisteis. ¿De acuerdo? Y estoy seguro que lo vamos a hacer. Bien. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estoy seguro. Sí, sí. Vaya a demostrar que haces lo que sabía ya nada. Bien. Pues vamos a empezar conociendo algunas partes de nuestro cuerpo. A ver. Y vamos a ir diciendo pues algunas cosas de las partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo. Vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño repaso de algunas cosas de anatomía. Lo estáis entendiendo eso. A lo mejor vosotros algunas cosas técnicas no las entendéis. Pero la mayoría sí. Van a ser muy sencillas. Y si hay algo que no sabéis, se lo preguntáis al de al lado. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Pero ya que lo vas a hacer? ¿Qué pasa de mí? Esa es la mejor. ¿Y bien cómo va a hacer? Bien. ¿Y bien por qué? No sé cómo se dirá en francés, pero supongo que será el dedo índice. ¿Cómo se dice el dedo índice? ¿Ok? Y mi dedo índice. Lundex. ¿Lundex? ¿Lundex? ¿No? ¿Cómo se dice el dedo? ¿Lundex? ¿Cómo? ¿Lundex? 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 Bien. ¿Todo de nuevo? ¿Dude? ¿Dude? el dedo índice de la mano derecha por encima de la cabeza los zurdos también la mano derecha ¿hay algún turno? yo esta mañana un turno que se llama a la mano izquierda no quiere decir que aquel se hará a su derecha vale y ahora subir también la mano izquierda con la mano izquierda de la mano derecha de la mano derecha quiero que ahora ok la punta del pie y este momento en el que aprovecha el ven que le pasa por detrás no, me voy a ir a la cara y le corte y le corte y le corte bien 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 ahora con el índice de la mano derecha vamos ahora a lo importante puntos articulares puntales de al lado puntos articulares y vamos a los coches vamos a los puntos articulares de fodo no, perdón antes de esto 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 vamos a si con el índice que no hay que ser incapaces los dos índice capaces de tocar la punta de la nariz las dos perfecto que estéis tocando la punta de la nariz que no estéis tocando la oreja la oreja está firme pero unos 10 x de centímetros 10 x de centímetros para muchas personas eso es algo muy importante entonces estamos tomando la punta de la nariz y el castro o diga que nosotros apoyemos la punta de la nariz si os lo veis la punta de la nariz no es más pesado a la oreja la punta no es un centímetro más allá de la nariz ¿vale? bien entonces ahora igualmente que estéis tocando la punta de la nariz ahora el óvulo de la oreja claro perfecto con el dedito pendiente con el molde de chile y con el dedito vamos a puntar tripulado perfecto muy bien ahora con el dedito indígena de la mano derecha vamos a puntar tripulado el codo de la mano extrema podéis tocar más o menos en el sitio y comprobar que nos veis que ahí hay movimientos que hay como huesos que se mueven uno frente al otro y se nota ¿no? punto articulado hay algunos que se están poniendo por aquí en el lateral también porque eh aquí hay que decir lo traes porque ahí notáis que hay movimientos entre los acuerzos movimientos no lo pongáis con encima que está muy pierdo eh la costumbre eh ahora ahora vamos a verlo con la obra perfecto notáis lo mismo no hay ni más cerca ni en el lateral ni aquí sino en el punto articular a lo mejor a lo mejor uno en el punto exacto a dos centímetros más o menos uno pero en el punto exacto estamos en los puntos articular pues ahora vamos al punto articular de el tobillo aquí ¿con qué mano que tenéis? los dos uno a cada lado muy bien podéis poneros de formilla y así y notáis como hay movimientos os dais cuenta hay movimientos ¿no? ¿vale? subido 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 agradecemos por haber incluido la lucha eh perfecto habéis tocado el mariolo la mayoría de la gente se ha tocado el mariolo o así en las coordenantes perfecto ahora punto articular de la rodilla lo mismo podéis flexionar y notar que ahí hay movimientos en el punto articular de la rodilla o sea en la otra o en la lateral veis que hay movimientos y le van a hacer dos sitios diferentes porque es la unión una articulación es una unión de varios huesos ¿a que sí? ahora a la cadera nos tocamos el punto articular de la cadera con el índice muy bien acércate y fíjalo bien que no se ve bien pon la ropa acércalo bien bien muy bien venga venga muy bien muy bien muy bien esto es lo que yo quería del aprendizaje significativo encima hay algunos que estáis consiguiendo saber que los huesos se unen por ahí que los huesos se unen nos trae muy la cadera no estamos en la estimulación de la cadera que los huesos se unen pues mirad no no vamos a ver todos vosotros y es lo que yo quería comprobar aquí con vosotros ninguno de vosotros está a la bordo lo podéis comprobar en todo el día hemos tenido dos personas que han acertado dos personas que han acertado donde tienen el punto articular de la cadena ¿eh? ellos también van sí, sí está fatal tú darte cuenta de dónde se está tocando en otro lado en otro lado y os digo una cosa a veces buscando el sitio donde está ese buen zoom no se divierte un rato el tema ¿qué es lo que tenéis que buscar? tenéis que buscar el movimiento en la unión entre dos huesos entonces, todos habéis tocado aquí la espina ilíaca ante lo superior derecha y espina ilíaca ante lo superior izquierda cuando el punto articular de la cadena lo tenemos en medio del culo aquí en la noche te has tocado aquí a ver que si te veía que no nos mueve si te veía aquí así si te veía aquí así el mal luego lo miras en tu casa el mal que tiene aquí el femur y aquí es donde podéis ver, ahora comprobarlo, poner el dedo y aquí arriba no, aquí en medio del culo, aquí en medio del culo, aquí no, aquí no se mueve, aquí en medio del culo, notáis como es el pecho del pecho particular, que aquí no, la espina ideaca, cuando alguien dice mi abuela se ha roto la cadera o le van a, que es que creíais que se habían dado aquí en el pecho y le estaban transportando el pecho, el trocillo hueso, no, es aquí y es el cuello del femur que une con el cotillo, hay una cabeza, un cuello y ese cuello es el que se mueve, ¿vale? Es para que lo sepáis, ¿cómo se dice cadera en la fe? Cadera, cadera Bien, vale, esa es la idea ¿Alguien ha ordenado algo? ¿Alguien ha ordenado algo? ¿Alguien ha ordenado algo? ¿Alguien ha ordenado algo? No, una cinta, no. Mílima nota en la araquina, mínima nota en el cero. Pero antes, pata, coja. Anatomía, anatomía. Tenéis que seguir arriba y bajar. ¡Ya! ¡Y ya! ¡Ah, de otra! ¡Ah, de otra! ¡Ah! 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 ¡Ah, de otra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Háganlo! ¡No está ahí afuera! ¡Váganlo! ¡Gracias!